no, así es tú y yo creo que compartimos eso un poco, que nos aman más afuera a ti los españoles y a ti los chilenos somos unos traidores pero eso duele un poco a mí lo personal no sé cómo lo recepcionas tú porque me gustaría que los peruanos un poco aprecien más claro, porque es que, a ver como en más de una ocasión hemos comentado existe el discurso oficial que se nos da en los colegios y se toma como que atentar contra ese discurso es atentar contra el Perú y es traición a la patria entonces claro, si en la conquista tú no dices que los españoles son unos malditos desgraciados es traición a la patria y qué haces tú defendiendo a España, ándate a vivir a España por más de que lo que se estén diciendo sean falacias, exageraciones y por más que uno no defienda a los españoles porque cuando si Gonzalo Pizarro fue un maldito abusivo desgraciado lo digo con todas sus letras si Chávez fue un asesino que se mató a todo un poblado de 600 personas lo digo con todas sus letras si este Carvajal que era el demonio de los Andes porque le pusieron a decir porque le gustaba pues matar gente arrollándolo con su caballo entonces hay que decirlo no es que se defiende un lado o un otro sino es decir la verdad histórica sin estos tintes políticos ideológicos victimistas de estar pues en un eterno llanto y la dialéctica y la dialéctica de opresor oprimido entonces la idea es salirse un poco de toda esa ideología y toda esa politiquería que yo creo que nos hace mucho daño porque nos impide solucionar nuestros problemas no es que estás viendo hacia afuera y dicen ah la culpa de nuestros problemas es por los españoles la culpa de nuestros problemas siempre es afuera pero nunca nos miramos a nosotros o es de Lima o es de los criollos o es de o es de quien sea también lo sabes durante el siglo XIX se le echaba la culpa a los andinos ¿no? sí el Perú no progresa porque el andino es su culpa porque no trabaja porque no se moderniza porque se ha quedado atrasado sí y obviamente es el mismo error el error de mirar hacia afuera y no decir oye no pero tú le estás mirar hacia adentro mira que puedes corregir y yo creo que eso nos mantiene a todos los países que tienen más resentimiento no crecen tanto ¿no? así sí es una mochila que tienes en las espaldas se quedan en ese lodo ¿no? que no te deja surgir ahora España Chile hay un resentimiento de parte de algunos peruanos hacia ellos dos ¿no? pero hay sin embargo un amor en el sur peruano muy grande Bolivia curioso porque Bolivia pero Bolivia los odia exacto eso es lo curioso Bolivia o sea mira fíjate que al día de hoy antes no tanto pero últimamente yo diría desde fines del año pasado los mensajes más recalcitrantes y más cargados de virulencia vienen de Bolivia vienen de peruano copión que te estás robando mi cultura que ustedes son unos fraudes que no existen que son una desgracia son unos ladrones hasta yo diría peor que los indigenistas ahora los indigenistas ya no ya no son tan tan agresivos y vamos ¿qué ha pasado con Bolivia? no sé si es una respuesta tal vez algunas actitudes de nosotros que tampoco han sido las mejores ¿no? de siempre llamar a Bolivia nuestra provincia Puno Junior eso nunca lo he escuchado ¿nunca has escuchado de Puno Junior? ¿Puno Junior? no es un meme en internet siempre que comento un boliviano a Puno Junior oye hasta en el estadio yo publiqué un video en el profesor no sé si lo viste que era Bolivia es el mayor enemigo del Perú históricamente hablando y lograron ya no vinieron con todo me imagino con todo pero una pregunta ¿a ti no te gusta el fútbol? ¿o sí? si claro si me gusta ¿te ha sido el estadio? soy de Raúl claro ya ah pero no un partido de Perú selección o no no lo he oído nunca en los partidos Perú-Bolivia el canto es a la provincia le tenemos que ganar a la provincia le tenemos que ganar sí 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 entonces obviamente eso yo creo que tanto hemos hecho mal uso de de ese meme o de esa emote que ya ha generado una respuesta en Bolivia y decir oye vamos no somos su provincia no queremos ser su provincia nunca seremos parte de ustedes y ustedes son lo peor que hay justo esto también me hace recordar un poco lo que dijo Gareca Ricardo Gareca dijo que la rivalidad se siente más de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú los países que han superado todos estos complejos sí miran por encima el hombro de los demás sí por ejemplo Ecuador nos tiene un resentimiento perdón claro la verdad que escuché es Tumbe Juniors no lo digo yo después me van a afundar a mía no es invento mío lo he leído en mi página mil veces también tengo creo que con ecuatorianos hay más afinidad pero hay un ecuatoriano ecuadorian ball uno que yo tengo que te has agarrado un tiktoker ah el top tripper sí yo le caigo bien a ti te ama sí a mí me quiere y usa tus videos en mi compra pero qué qué usó qué pasó ese ah pues ahí tú pues que dices que el Perú existe en 1821 pero eso no ya eso ya eso ya eso ya eso ya pero es que es que es como que digas que Chile existe en 1952 Chile China China claro China tiene una historia diferente pues no China tiene una historia diferente que no fue invadido por Japón no fue monarquía no fue imperio como república existe desde de 1952 claro y Perú como república existe en 1821 exacto ya pero antes fue reino del Perú fue parte de España ¿no? y China fue invadido por Japón bueno fue parte y pero de Japón pero vamos o sea y Egipto fue parte del imperio de Alejandrino mira ahora no deja de ser Egipto no deja de ser su historia no deja de haber una continuidad y y y los que y los faraones eran griegos que me va a decir que los turcos que el imperio otomano que se expandió tanto o sea todos los territorios que fueron en su momento el imperio otomano son turcos a muchos a muchos se sienten se sienten pero turmenistán dile a turmenistán que no son turcos España es Roma ellos se sienten herederos de Roma son herederos de Roma pero no 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 pero son los herederos hay una continuidad hay una historia pero también hay una evolución en términos territoriales soberanos claro pero pero es un poco soberbio decir también que es lo que yo digo es un poco soberbio decir Bolivia nos perteneció porque tampoco fue así es que ya vamos a creo que ese es el punto central si que nosotros decimos Bolivia Bolivia nos perteneció y yo creo que eso no o sea no sé si más que si sea cierto o no es parte también de un trauma que hemos tenido y digo no Bolivia Perú en qué sentido la separación de Bolivia del alto Perú en ese momento de la audiencia de Charcas de 1825 antes de 1825 o sea a ver esto me lo explicó Hugo Pereira Plasencia gran historiador revisen también la entrevista que tengo con él me dijo que el gran Perú era desde Panamá hasta la Tierra del Fuego el Perú de los Habsburgo el Perú de 1542 hasta 1700 antes de las reformas borbónicas ocupaba todo eso en el mapa y por lo tanto vamos nosotros nos sentíamos que éramos que éramos éramos Sudamérica junto con Brasil era el Perú era la potencia era el que englobaba el mundo hispano del subcontinente de lo que se llamaba América Australis en esa época y cuando vienen las reformas borbónicas no fue un trauma o sea es como a ver es como que ahorita se paran Lima de las demás regiones y se quede Lima como la República de Lima ¿cómo te sentirías tú? y que ya Cusco este Chiclayo Trujillo Ica sean otro país no hay una diferencia porque una cosa es que una cosa es España lo que hizo que no estoy en contra necesariamente o sea yo sigo considerando que fuimos a España o sea que yo lo sé el reino del Perú no era independiente decidía yo lo sé pero ojo yo tampoco lo conocía pero según Hugo Pereira el sentimiento peruano fue de despojo nos sentimos fragmentados nos sentimos que habíamos perdido y que eso fue parte de la rebelión de Tupac Amaru II que se se revela precisamente después de que se crea el Virreinato del Río de la Plata y la audiencia de Charcas pasa al Río de la Plata si en el 76 ¿no? 1776 y la rebelión de Tupac Amaru 1780 o sea fíjate ahí fue todo ahí fue todo y claro él manejaba la línea de suministro con Potosí y Cusco entonces te crean una frontera donde no la había le llegó fue parte fue parte de la indignación claro y no fue y Tupac Amaru estuvo acompañado por criollos incluso por españoles cosa que no se dice pero es porque no sé y ese sentimiento de despojo duró hasta la confederación peruana boliviana del 1836 hasta el 1836 claro y lo dice Santa Cruz y duró durante la independencia algo que me he enterado recientemente haciendo una investigación sobre la independencia ya es que cuando en el Perú se jura la constitución de Cádiz de 1812 y que se juró en Huancayo por eso la plaza de Huancayo se llama la plaza de la constitución y se juramentó en varias ciudades del Perú y uno diría oye porque en el Perú se juramenta una constitución española y encima liberal en el Perú que era tan conservador se pensaba que la constitución nos iba a regresar al Perú de los Habsburgo esa era la idea era vamos a recuperar vamos ya va a cambiar el sistema político a como éramos antes muchos tenían esa idea entonces durante la independencia el recuperar lo que fue el gran Perú y luego durante la confederación peruano-boliviana otra vez recuperar hay una frase de Santa Cruz no tengo ahorita la cita exacta pero que dice la idea de la confederación es recuperar el gran Perú que era el Perú de los Austrias que incluía esa unión de Perú y Bolivia yo creo que también bastante floros porque lo que querían era en realidad lo que buscaban era que alguien lo salvara y la rebelión de Salaverri no estoy hablando de la maja estoy hablando de Santa Cruz no 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 que Santa Cruz quería hacerse el dueño del Perú también Orbegoso perdón Orbegoso solicita la ayuda de Santa Cruz porque Salaverri obviamente se había revelado su propio general yo creo que ahí hubo más un interés militar que un interés de unión sí pero no y no pero yo lo sé pero de la gente o sea a ver el sentir de la gente era el recuperar que yo creo que el sur existe el norte no el norte no el norte no estoy hablando del sur por eso tú me dices ahora los puneños se sienten más bolivianos siempre ha pasado eso es que eso pasó desde que se creó esa frontera que de repente es una frontera que no se dio crear o al menos no se dio crear ahí porque al día de hoy nos caigan o no nos caigan los bolivianos tenemos que reconocer que esa frontera es artificial tú cruzas la frontera y te das cuenta de algún cambio no hay cambio o sea es la misma gente las mismas caras las mismas danzas las mismas costumbres las mismas fiestas las mismas tradiciones por eso los bolivianos paran diciendo ah se nos roban no es que se nos roban es que hay una frontera artificial que no debería estar ahí si hay una diferencia cuando cruzas la frontera con Colombia o con hasta con Ecuador y Chile pero en el caso de Bolivia no hay diferencia yo diría yo diría de repente hay más diferencia cuando vas hacia Tangna entre Peruita entre Puno y Tangna hay más diferencia que entre Puno y Bolivia entonces ahí hay una frontera artificial que yo creo que es la que genera todo este desencanto esta esta rebeldía al sistema y este enojo de que nos divide y que Perú se quiere pegar a Bolivia y que Bolivia dice que los peruanos le robamos pero que en verdad de repente es un anhelo es un anhelo por recuperar lo que fuimos voy a meterte un poquito en el campo que yo manejo pero no voy a querer que profundice sino que es una apreciación rápida ¿por qué tú crees que el Perú o algunos peruanos todavía le guardan tanto resentimiento a Chile? yo tengo una apreciación en el punto de mi canal pero no importa lo que yo opine ahorita importa lo que tú opinas ¿por qué crees que hay tantos resentimientos a Chile todavía? por el sistema educativo yo creo que el sistema educativo te abre la herida y es que seguro te lo han enseñado a ti en el colegio me lo han enseñado a mí en el colegio que los chilenos invadieron Lima y saquearon y robaron y violaron y cometieron barbarie media que no es falso eso ocurrió que no es falso es verdad como pasa en toda guerra como pero claro pasa en toda guerra sin embargo sí siento que hay un espíritu anti chilenismo y un espíritu también victimista otra vez ¿no? porque algo que sí no es cierto es que ponen al Perú como el pobrecito país más débil ante el imperialismo expansivo de los chilenos con la ayuda de los ingleses no sé si con la ayuda de los ingleses es lo que yo dice pero es que mira fíjate que a mí no me cuando en el colegio por lo menos en los 90 no había tanto esa relación de los ingleses eso es más reciente a mí no me enseñaron a mí nunca me metieron los ingleses en la guerra con Chile eso es reciente pero sí me pintaban que el Perú era el país débil era el país pobrecito y que Chile era el país poderoso que quería expandirse y ser el dueño del pacífico y cuando tú ves la otra versión te das cuenta que no que era al revés Perú era el país grande claro Perú era la potencia era poderoso y más bien Chile estaba se veía en desventaja o sea no es que fueron más vanientes yo siempre he dicho algo no sé si tú compartes conmigo Chile ha tenido siempre mejores políticos bueno ahí tú lo ves cuando primero ¿cuántos presidentes tuvo Chile durante la guerra? dos y el cambio fue porque el primero democrático fracasó exacto el primero fracasó hubo acciones y claro y dijeron ah no este de acá chau porque le está cagando también ¿no? en el Perú ¿cuántos tuvimos? seis y por cuestiones de intereses personales de rivalidades se fugaron varios que se fugaron se hicieron golpe de estado etcétera guerra civil medio de la guerra guerra entre nosotros de medio de la guerra el envío que hicieron al ejército del sur sí si Pío lo traicionó que fue un eso fue pues ante cualquier ojo pues traición terrible ¿no? y ahí tú te ahí tú te das cuenta claro lo que tú dices primero los políticos pero segundo ¿sabes qué es lo que también pienso? que ah esto va a ser controversial mira se me acaba de venir a la mente dale dale que el Perú no peleó la guerra ¿quién no peleó? la costa pero y la resistencia de la breña claro y la resistencia de Cáceres claro y eso no la perdimos después lo bate el Guamachuco pero a ver pero a lo que voy es ¿qué hubiera pasado si cuando los chilenos entraban a Lima mudaban la capital a Cusco? la mudaron a Arequipa con Lisandro Montero ¿no? estuvo en Arequipa a la capital no a Cusco Cusco porque una cosa es entrar a Arequipa como la Serna como la Serna lo hizo es que te das cuenta que los españoles no estoy defendiendo España por si acaso pero ahorita ahorita sale capitán España ¿te has dado cuenta que la Serna tuvo más visión que todos los políticos de la época? ¿por qué era más inteligente mudarla a Cusco? es difícil entrar a Cusco es inexpugnable claro es que para empezar ¿qué es lo que hacía? ¿cuál fue el éxito de Cáceres? a la quechua sí entonces ya tienes primero las tropas con las que hablas otro idioma con las que te van a entender y te van a escuchar solo a ti el accidente geográfico que vamos no es lo mismo tomar una ciudad rodeada de montañas ¿no? como la famosa incontrastable de repente ya no la mudaba a Cusco pues ¿no? la mudaba a Huancayo la mudaba a Huánuco la mudaba a Jauja como fue la primera capital en Perú o sea ciudades que no han sido conquistadas y que no las iban a conquistar Tarma por ahí ojo que es lo que hizo el zar de Rusia cuando Napoleón llega a Moscú sí pues tú te imaginas qué hubiera pasado si Napoleón entrara a Moscú y el zar perdimos no rendición no ya me voy más adentro y no y no va a pasar porque Napoleón no iba a llegar más adentro de Rusia porque no era su territorio no lo conocía como los Andes no es territorio chileno o sea ellos conocen la costa pero ellos no conocían los Andes el mal de altura o sea no iban a entrar jamás en la vida no nos ganaban para mí si hubieran tenido la visión que tuvo la Serna y movían la capital al interior del país a Jauja a Cusco no nos ganaban hubiera sido como con Cáceres hubieran peleado hubieran tenido derrotas y en algún momento hubiéramos firmado una paz mucho más condescendiente para con nosotros y por eso digo el Perú el Perú en su totalidad no peleó la guerra porque yo sí creo Arequipa está dentro de esos que no pelearon no no me voy a meter a porque yo sé que muchos dildan a los arequipeños que se desentendieron pero hubo 3.000 soldados en Arequipa para defenderla y prefirieron rendirse ya se había firmado el tratado de la contra claro también y bueno segundo Leiva que nunca llegó a el famoso telegrama no apure Leiva apure y Leiva no llegó pero claro también pero Arequipa es históricamente rebelde y en ese claro y ahí se lo reclamamos como no fueron así como exacto o sea hay que ver también que si hubo si hubo una resistencia en Arequipa el intervento debió ser no fue tanto como nosotros si hubiéramos querido pero pero quiero extenderla más hacia la sierra yo creo que ahí ojo no le estoy echando la culpa a la sierra o a los Andes estoy echando la culpa a los políticos que creían que el Perú era la costa y nunca miraron hacia los Andes a decir oye si nos mudamos acá si los involucramos no nos ganan yo creo que cuando vieron que Lima había caído dijeron ah perdimos sin darse cuenta de que estaban dejando nuestro bastión más fuerte totalmente ignorado y estas pretensiones del candidato Antauro Humala de querer recuperar Arequipa y Tarapacá no porque son más populistas para la gente que sigue a Antauro hay gente que cree que Antauro es brillante o sea hay gente que cree que Antauro sabe historia podrá conocer data pero las conclusiones a las que llega son devastas o sea ahora vamos a de repente si nos ponemos a filosofar sobre eso no voy a meterme con Tarapacá porque creo que ese tema si está recontracerrado pero vamos con Arica nunca se celebró el plebiscito no pero se firmó el tratado de Lima si y el tratado de Lima reemplaza el tratado de Ancón si el artículo 3 al menos es verdad es verdad está zanjado el tema pero qué tan zanjado que hay un tratado y que el tratado se ha cumplido hasta el año ¿sabes cuándo se terminó de cumplir el nuevo tratado del 29? en el 2000 ojo exacto también legalmente si el Perú ha reclamado ante la Haya el triángulo marítimo eso es una estupidez es que intrínsecamente ya está reconociendo que Arica es chileno claro porque no no hay forma no hay forma no hay forma creo que el soldado que tú lo contaste aquí en tu libro si el que llegó a Arica a Pestegui a Pestegui a Pestegui claro cuéntale rapita rapita el alférez a Pestegui que me dio una borrachera que son tradicionales los bautizos ¿no? en los cuarteles y dentro de estos bautizos les pusieron un reto ¿no? que siempre se ponen retos pero a alguien se le ocurrió la idea de decir quiero que vayas al morro de Arica e dices la bandera del Perú y a Pestegui que parece que era muy literal y no daba cuenta del sarcasmo y que le estaban poniendo algo que nunca había existido se tomó en serio y aprovechando que era pues la primera de la mañana y que todos estaban disfrutando de la fiesta que habían tenido por los bautizos esta es la última toma pues un convoy y se va a la frontera con Arica y lo para pues a este peruano culiao voy al morro de Arica a rendir honores a las banderas de Perú y Chile y claro el pobre carabinero estaba frente a un convoy le dicen eso y dice ya pasa pues no que va a ser la foto de A Pestegui que encima esa foto fue tomada porque este se perdió nunca había entrado Arica entonces estuvieron dando vueltas por las calles de Arica te imaginas un convoy de militares peruanos pero bien sano los chilenos también pueden dejarlo entrar si totalmente sanazo pero no siempre palomía pero no palomía entonces comenzaron a preguntar a los carabineros imagínate un militar oye como llevamos al barrio de Arica entonces oye estos nos están invadiendo pero eso podría haber sido símbolo de invasión y podríamos provocar una guerra de hecho es un símbolo de hecho es una provocación de invasión entonces uno de los carabineros más despiertos parece que se le iluminó el foquito y dijo mira ¿por qué no vas al cuartel si recuerdo bien el cuartel de Rancagua a preguntar ahí y se metió apeste y con todo el convoy al cuartel a decir que se iba al morro de Arica y ahí pues en un cuartel militares peruanos se les prendieron todas las luces llamaron a Santiago a ver si había esta ceremonia de rendir honores y cuando ya se dio cuenta de que se estaba poniendo brava la cosa él dijo bueno me voy ábrame la puerta no que usted no puede salir tengo acá 50 soldados peruanos armados o abre esa puerta o bajo a los soldados y la abren a punta de balazos entonces abrió la puerta y se regresó a Arica el sujeto regresó a Tacna regresó a Tacna donde diplomáticamente el Perú tuvo que hacer su chamba de decir que iba a ser castigado y que iba a haber una reprimenda que esto ha sido malentendido la manera de la equipa con un ascenso y un premio obviamente con odores es verdad es cierto bueno hemos llegado al último bloque de Cap siempre es un placer y nos quedaríamos toda la noche hablando de historia tú y yo porque creo que es una pasión que compartimos ¿no? así es bueno vamos pregunta rápida Capitán Perú ¿es hijo único o tiene hermanos? hijo único hijo único por si no se habían dado cuenta eres el engreído el contraengreído ¿vives con tus padres? desde bueno en pandemia obviamente el vivir solo se hacía muy complicado así que ahí no solamente pues ya tuvo que haber una convivencia de ayuda ¿no? y desde pandemia si estoy viviendo con ellos porque y ahora están mayores necesitan de varios cuidados ya entonces desde pandemia pues ya los estoy acompañando perfecto ¿has pasado alguna vez por una etapa de depresión? ¿has tenido depresión? si cuando no se vendía mi libro ¿así? uy horrible mira cuando no se publicó el primero o cuando no se vendían las dos ¿con qué libro no se vendía? cuando el el primero el que te dije el de el secreto del IRCA o sea a ver voy a dividirlo por dos partes primero cuando no se publicaba ya cuando no se cada vez que no se publicaba yo me bajoneaba horrible es tu primer hijo lo que pasa es que tú lo has visto tú lo has visto desde tú viste mi primer libro como parte de una colección incluso me acuerdo porque me dijiste va a salir con varios con varios libros pero si lo veías desde mi punto de vista donde tenía como tres fracasos con otras editoriales te entiendo era era frustrante y luego cuando ya logró publicarlo al ver pues que no había los resultados que esperaba yo me acuerdo que me bajoneé no tan o sea si me bajoneé pero más era un cuestionamiento de no saber si seguir escribiendo o no yo llegué al punto de decir de preguntarme y qué pasa si ya no escribo más libros wow para un escritor ese es y de repente estaba tan así tan cuestionado que de repente tú conoces a esta amiga Ana Flavia que es la que hace las ilustraciones dibuja lindos yo siempre le pido que me haga ilustraciones para mi libro ella la que hizo la del pisando la de pisando la caca libertaria 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 ella hizo esa ilustración muy bueno felicitaciones por ella si dibuja para porque bueno en la época que hizo ese dibujo creo que tenía 14 años y lo hizo precioso pero no lo hizo referente a mí no lo hizo más bien referente con los que tú te has peleado perfecto entonces yo soy cada vez menos acuérdate que tuve la época que me peleé con Isabel o con Mirko en esa en esa coyuntura lo hizo y me hizo no sé si te la voy a pasar para que la pongas acá en edición pásamela pásamela pero pero era yo que estaba llorando diciendo no se ha vendido milita pásamela y ahí se va a reflejar me 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 retrata exactamente como estaba entonces tu único motivo de depresión ha sido un tema intelectual no no o sea a ver es que te han roto el corazón una flaca te ha roto el corazón yo he llorado es que es algo que para decirlo más puntualmente yo he llorado por una mujer o de repente por más de una mujer pero se entiende lo que digo claro y has entrado en etapa por ejemplo pero no sé si llamarlo etapa de depresión yo te puedo decir porque yo lo he pasado más o menos un poco como que no puedes dormir pero por cuánto tiempo ah no pues es que no me ha dado mucho una semana ya sí pero está pasado sí no puedo dormir eso sí un vacío en el corazón sí sí como que te falta la respiración sí ya sí está pasado me ha pasado así es pero últimamente o hace mucho no antes de pandemia antes de pandemia o espérate sí antes de pandemia ¿cuántas flacas has tenido? flacas flacas no agarren ni choques de boca flacas lo dice como si también hubieran otros géneros involucrados ¿no? ¿cuántas flacas? pero que sean flacas flacas ¿no? no, no, no lo decía o sea ¿cuántas flacas oficiales? oficiales con las que hemos dicho somos enamorados claro somos pocas y te las voy a contar ¿ah? este ¿la vas a nombrar? no he dicho he dicho contar no nombrar 1 2 3 4 y la más especial la 1 la 2 la 3 o la 4 no, eso ya no te puedo por el orden por el orden es que lo he dicho no era el cronológico y se van a entrar entonces no, no puede ser ¿una de ellas sigues amando o no? todas son mis amigas ¿cómo se puede decir amigo de la ex? eso es imposible no, sí son mis patas son mis patas ¿con una de las 4 has querido casarte? no nunca has pasado por o sea una discusión conversación diálogo una cena sí la hemos conversado con una de las 4 y justamente con las 4 a ver este con la segunda cuando comenzamos a conversar justamente sobre temas matrimoniales me di cuenta de la importancia de compartir un sistema de valores en común no coincidía bueno ella por ejemplo me dijo yo no voy a meter por si acaso yo no voy a meter a mi hijo a un colegio religioso porque ahí les lavan el cerebro y eso fue ¡ah! destaca destaca ¡ah! es genial ¿no? y claro cuando para ti quiere el religioso cuando tú eras cuando tú eres enamorado eso lo ves como una tontería ¿no? ¡ay! pero ¿quién va a estar pensando en el colegio del hijo? y dices no el amor lo puede todo pero cuando ya después comienzas a tomar las cosas más y decir oye si tenemos hijos ¿qué hacemos con ellos? y te dicen algo que tú no vas a cruzar esa línea y tú dices no pero mi hijo yo lo voy a educar como católico y dice no 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 al contrario yo no quiero que reciba ninguna religión y cuando sea mayor edad él decida y tú dices no yo lo voy a educar como católico y te das cuenta que no hay un punto medio te das cuenta que esos temas sí son y por eso digo compartir un sistema de valores en común es fundamental y ahí te das cuenta que eso es importante es decir la mujer con la que tú te vayas a casar tiene que ser también católica o por lo menos compartir el mismo sistema de valores y principios o sea si no es católica pero que acepte que mis hijos sean bautizados y criados dentro de la religión católica pero eso implica que ella sea católica no porque ella tendría que renunciar puede ser atea puede ser atea y puede decir ok ya yo soy atea yo no creo en dios pero que yo no tengo ningún problema con que críen a mis hijos católicos y que tan conserva eres con respecto a la pareja o sea que se ama de casa o que trabaje que trabaje sí claro claro en eso si eres un poco más open mind más moderno mira no sé si consideras open mind porque fíjate que mi abuela paterna estudió para la época te estoy hablando de los años 30 tres carreras en san marcos wow geóloga bióloga y pedagoga y como bióloga ella fue practicante del doctor Werder Bauer ¿quién es eso? uno de los genios del Perú y de la biología y bueno soy un ignorante en esa yo también era un ignorante cuando ella me lo decía y cuando averigué quién era Werder Bauer es como wow es como no sé como que un arqueólogo haya sido practicante Julio Cetello a ese nivel entonces ella siempre fue muy emprendedora muy intelectual y muy inteligente y de repente como que me me enseñó eso ¿no? de que la mujer puede ejercer su libertad de que puede trabajar estudiar trabajar claro por supuesto ¿tú qué atires ahorita? su madre me vas a exponer pero tienes 40 ya 41 41 acá mis canas este mechón muchos me han dicho oye son canas te has pintado de rubio no está viejo está viejo yo soy testigo ocular presencial de que está viejo ahora hay una edad donde el hombre tiene que casarse o sea tiene el tren se va el tren se va yo creo que ¿tú crees que el hombre se le va al tren? porque yo si tengo conocidos que se han casado a los 45 50 pero ponte que te casas a los 50 tienes un hijo que vas a jugar pelota con él a los 55 a los 56 claro hay actividades que se hacen es verdad es verdad pero creo que en eso hay mayor flexibilidad en el hombre que con la mujer pero tú ¿anhelas tener una familia o tú estás feliz soltero? yo que estoy feliz yo estoy feliz pero no descarto de que si encuentro a una persona que me hace más feliz que como estoy ahora ahí sí ahí sí de repente soy utilitarista pero creo que nadie es tonto de cambiarse hacia algo peor yo te voy a hacer una pregunta que te va a incomodar no te voy a incomodar pero es una pregunta un poco un poco íntima ¿alguna vez alguna fan seguidora te ha escrito y tú has detectado que hay otra intención? sí sí ¿has salido con una fan? ¿con una seguidora? no he salido con una hasta ahora tienes que hacerlo pero tal vez tal vez se pueda ver pronto ¡ah! ¡mira! pero a ver mira yo soy de repente un poco escéptico porque sí me ha pasado que también he encontrado trampas las trampas no son muy chépes perdón no ese ni el otro tipo de trampas que ustedes están pensando ¡ay, ay, ay! trampas en el sentido que me escribió una cuenta falsa ¡ah, también! y que te quiere jalar la lengua para, no sé sacarte de un pantallazo decir algo y decir ¡ah, mira! y por ahí ¡dios mío! eso pasa eso entonces yo soy muy muy cauto por ahí y de repente por eso no se da tanto locación pero bueno, si se da pues bien, ¿no? bueno ahí está es Capitán Perú algunas cosas de Capitán Perú que no sabíamos y que hoy hemos conocido aparte de historia y todo acá también en el podcast preguntamos un poco de temas ¡ah, que la gente te conozca un poco más! ¿Quisieras el papá? ah, claro sí pero si no se da no me quita el sueño tampoco porque yo tengo la teoría te va a quitar los juguetes te va a quitar los juguetes ah, no esos juguetes no se tocan mis juguetes no son para niños yo tengo la idea de que todo ser humano busca trascender sí y de alguna manera claro la gran mayoría trasciende a través de los hijos no es tu legado que dejas y el que no lo logra hacer a través de los hijos pues lo hace a través de libros o a través de obras o planta un árbol o planta un árbol pero pero yo creo que todos buscamos trascender de alguna manera y sí y claro me encantaría tener un hijo pero si no logra trascender a través de un hijo hacerlo a través de un libro bueno es algo que me me mantiene contento también esta es la parte progre tuya sí esa es un poco la parte progre esa es la parte progre porque yo sé que me escucha el padre Meloni por ejemplo y me manda a rodar porque me ha dicho no pero que existe la obligación de el matrimonio o por lo menos o seguir una vocación o matrimonial o sacerdotal que ya lo he conversado bastante es un tema que yo he discutido bastante con ellos y y bueno sería tal vez una discusión muy larga porque también el mantener una familia especialmente una familia grande este progre este es lo más progre que he escuchado pero pero es normal pero es así comen los niños comen van a la escuela se visten a ver ¿cuánto te costó un colegio? un colegio es verdad es claro que me dicen mételo a un colegio al Opus Dei que a partir del segundo hijo ya no te cobran ¿ah sí? o a partir del cuarto no sé cómo es la cuestión pero sí tienen es que ahí está el tema del sistema también el sistema el día de hoy nos pone barreras como para no tener más de dos hijos incluso barreras económicas y es verdad también que el Opus Dei que no que tiene un sistema de creencia distinto no te pone esas barreras y te dice bueno ya a partir de tal hijo ya lo pagas entonces bueno sí pues es verdad son coherentes están siendo coherentes pero claro no toda la sociedad es así si de repente toda la sociedad tuviera ese sistema de creencias y de valores pues sí obviamente sería más fácil el seguirlo ¿no? y ahí es donde me dicen sí pero el ser católico comprometido nunca fue fácil y es verdad hay que luchar la contracorriente eso no lo niego bueno capitán espero que algún día te puedas casar tengas hijos y que esa mente brillante que tienes porque tienes una mente brillante y admiro eso la puedas acelerar y pregunta porque también lo he pensado pero no me restaría sí tiempo y esfuerzo mira yo te voy haciendo a través acá estoy entrando de mis cuestionamientos existenciales hijos o libros yo tengo los dos pero si te voy a decir bien sincero cuando estás con tus hijos al menos como son los míos son imposibles es imposible escribir pero tienes la madrugada tienes los días libres y creo que tienes que tener en el caso de que tengas una familia como yo que la tengo separada pero consiguete una mujer que controle y cuide tus tiempos por ejemplo Mario Vargas Llosa tuvo Patricia en eso o la mujer Mercedes creo que se llama la mujer del Gabo también cuidaban sus tiempos porque esto era lo que pone el plata en la mesa ¿qué pasa si Dios me ha dado los dones para que haga en algún futuro el libro y quiere que haga más y que deje más mi legado a través de ese libro que a través de una descendencia ¿cómo sé yo eso? se lo pregunto a los sacerdotes católicos ortodoxos que me están viendo ahora que me manden una respuesta en los comentarios o por interno no creo que ningún sacerdote vea mi programa o sea efectivamente pero para terminar esta es la pregunta que va a ser más incómoda y te la voy a hacer te la voy a hacer a la yugular tú ves si respondes o no respondes ok y va a ser la última pregunta y con esto cerramos Capitán Perú tiene sexo muchas gracias estimados amigos ¿podría responder o no? tú sabes que yo te voy a dar una respuesta que le encuentre el agujero legal y el vacío semántico a tu pregunta porque es una palabra muy amplia y si copulas copulas Capitán Perú obviamente que tienes copulas ah de eso es otra cosa eso es una de las preguntas tu órgano reproductor se introduce en la zona húmeda y tibia femenina o no no me has preguntado eso Capitán gracias por estar aquí hermano te agradezco mucho sabías que te iba a hacer esa pregunta posiblemente sabes que soy así y yo sé que iban a aprovechar para decir este otaku virgen incendida no f*** no se acuenta es una de mis tensión es una de mis tensión te agradezco por estar aquí hermano gracias ya saben que los libros de Capitán Perú estos dos que también los tenemos nosotros aquí en la editorial en libertad te lo puedes encontrar por los números que te van a poner no se por donde ya y además también puedes adquirir los libros el último libro cazando mitos que no he leído la mitad por te metiendo creo que no llegamos a hablar de cazando mitos voy a hacer 5 minutos nomás 5 es un buen 5 segundos 5 segundos porque bueno he hablado de penguerrando agradezco por seguir confiando porque a pesar de la desastrosa entrevista que les di ellos también te publican el último ellos han sido los que han publicado el último ok así que es un buen libro muy buena portada y bueno gracias a a penguerrando house a alfaguara que está apostando por escritores jóvenes que a pesar de que ellos tienen pues a a mario varagiosa no se quedan con los grandes y y se arriesgan en nuevas generaciones algún día voy a voy a hacer un video de cómo publicar un libro y qué es mejor darlo a una editorial o tú mismo publicarlo creo que tú has sido un evento y lo has vendido tú y es mucho mejor cuando es directo ambos tienen sus pros y sus contras sí pero pero es mucho más rentable cuando tú mismo lo ves si hablas de rentabilidad pero si hablas de alcance de renombre de fama de colocarte en todas las librerías del país Miclos no quiere hacer eso último que tú dices él lo vende por su cuenta porque Miclos ya lo ha hecho o sea él ya alcanzó y ahora ahora dice es que tal vez son etapas ¿no? ok primero porque si yo no soy nadie y voy y me imprimo mil ejemplares me voy a quedar con 900 o lo haces como yo lo vendes en los buses como lo hacía entonces claro tienes que ganarte primero un nombre para llegar a hacer eso porque ahora si si tú lo mandas a una editorial las editoriales como en tu caso me has contado y yo sé que es cierto a los escritores nuevos no dan dos soles por libro tres soles por libro claro siendo generosísimo y descontándole los márgenes de la librería exacto mira exacto incluso yo me atrevería no quiero maletear pero yo me atrevería a decir creo que y eso tú también me lo has contado pero yo no sé ¿qué quieres saber? que las librerías son más exacto exprimidoras que la editorial misma la editorial es más generosa que la librería voy a cometer una incidencia porque yo soy así siempre todo lo cuento este libro de Capitán Perú me cuesta publicarlo al millar me sale cuatro soles cada libro obviamente si le agrego el corrector en el caso no he tenido porque ya venía corregido pero ponte a cinco lucas por libro yo saco mil libros cada libro me cuesta cinco soles ¿cierto? yo lo quiero vender a 60 la librería se queda con 30 soles así es el 50% se lleva a la librería quedan 25 de ganancia tienes que meterle publicidad todo ponte que te quedas 15 por eso que te dan 3 lucas por eso te dan 3 lucas exacto eso es lo que yo digo no es la editorial la que te exprime no no más es los canales los canales exacto por eso que es muy bueno que yo te recomiendo que sigas trabajando como lo estás haciendo creo que en algún momento mucha más gente va a ver tu contenido y te felicito y te felicito por los que están buenas hermanos nuevamente gracias por estar aquí muchísimas gracias muchas gracias a todos por haber visto este podcast no se olviden dejar su comentario compartirlo darle like y sobre todo seguir a Capitán Perú en sus redes sociales como Capitán Perú en Facebook y en Youtube y arroba Capitán Peruano en Instagram y en Twitter y Capitán bajo Perú en los bajos mundos del TikTok ok y no se olviden que su libro Cazando Mito lo puedes encontrar en todas las librerías de Ibero y Quintisol si no me equivoco les mando un abrazo y que Dios los bendiga chau chau